¿Quién va a tocar el bandoneón entonces? ¿Está causando tú? Silencio, por favor, ¿qué? El artista... Yo creo que yo me romano así. Puede ser. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor de lino, qué raro destino Truncaba un camino de linos en flor Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero Llena de vergüenza como los muchachos con su traque nuevo Cuántas cosas que se fueron Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si la hubiese llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo Vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado siempre deja abierta Flor de ausencia Tu recuerdo Me persigue siempre por la siempre noche de mi soledad Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol Si la hubiese llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi florecer Pero un día mandinga la huella que me la llevó Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor Flor de lino se fue Y hoy que el campo está en flor Amala, ya me falta su amor ¡Bravo! 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 ¡Muy bello! ¡Muy bello! ¿Me prestamos el sombrerito? ¡No escapa de la otra!